Esto es Lo Último en Noticias. ...originario de Tegucigalpa. En este preciso momento, en una ambulancia de la policía militar... ...será trasladado hacia el centro penal de Santa Rosa de Copán directamente. Solamente sale de cirugía de hombres aquí en emergencia... ...y lo trasladan hacia el centro penitenciario. Aquí estamos nosotros en este preciso momento totalmente en vivo... ...de manera exclusiva para hoy mismo. Aquí estamos en la sala de emergencia. En unos minutos, miembros de la Policía Nacional y de la Policía Militar... ...estarán trasladando a este muchacho, a este joven, a este hombre... ...Wilfredo Baca, de 29 años. Será trasladado directamente hacia el centro penitenciario de Santa Rosa de Copán. Trataremos en este momento de abordarlo para que él pueda dar declaraciones... ...si es que lo permiten las autoridades en este momento. La ambulancia, como se puede observar a mis alrededores... ...está totalmente rodeada de personas aquí en la sala de emergencia del Hospital de Occidente. Hay varias personas observando en este momento cuando será abordado en una camilla. Al parecer, todavía está un poco mal de salud esta persona. Este joven de 29 años, al parecer... ...si obviamente lo están trasladando en una ambulancia de la Policía Militar... ...es porque todavía se encuentra un poco mal de salud. Voy a tratar de indagar con la vocera del Hospital de Occidente... Disculpe, señor, si me puede llamar a la vocera del Hospital Morón para que me dé... Bueno, vamos a tratar... No podemos ingresar, compañeros. Ahorita la van a buscar. Bueno, vamos a tratar de abordar a la vocera del Hospital para ver qué detalles nos brinda... ...porque en este momento nosotros estamos en la parte exterior de la sala de emergencia. No podemos ingresar porque es totalmente prohibida la entrada. Pero vamos a tratar de tener más detalles cómo será el procedimiento de este traslado de este hombre... ...quien es el conductor de la unidad pesada que venía de Agua Caliente y se dirigía hacia Tegucigalpa. Vamos a tratar de... Amigo, ¿qué le parece? ¿Usted se ha dado cuenta de ese accidente? ¿Cómo lo mide usted el gatito de hoy? Dijo, Panruina, sí me di cuenta. Me di cuenta, el accidente, que... Sí. Y esto me dice que está observando que van a trasladar ya el conductor. Sí, estamos viendo que ya están las actividades presentes y ya se van a llevar a la persona. ¿Qué ocurre? ¿Le parece usted que se haga justicia en cuanto a esta familia? Bueno, ahí las actividades tienen que proceder porque la verdad es que tiene que tener por lo menos experiencia una persona para cumplir y eso. Bueno, muchas gracias, amigo. ¿Su nombre? Elminio Hernández. Elminio Hernández, también dando su declaración. Bueno, una enorme cantidad. Aquí hay aproximadamente unas 150 personas en las afueras de la sala de emergencia. A la expectativa de lo que está sucediendo en este momento, donde se desprende información de última hora. En este momento, vamos a ver si nos tratan de abordar a la vocera, por favor. Vamos a ver, ¿su comisario? ¿Su comisario, un minuto, por favor? ¿Su comisario, Elmer Suárez, de la policía? Pinto, ahorita van a trasladar Pinto de la policía. ¿Van a trasladarlo a la... ¿A dónde lo van a trasladar? Bueno, no puede hablar, no está autorizado el clase Pinto de tránsito. Por eso, vemos que están ingresando algunos familiares, están dando la autorización para que ingresen unos familiares. Gracias a nuestro compañero Erick Cruz, que nos indica esta información, lo último de noticias desde Copán. Vamos de inmediato también con lo último de noticias.